¿Qué haces García Siente Cruz? ¿Qué haces García Siente Cruz? ¿Tú qué me estás llamando? Unido, siento que algo a mí está cambiando Siento su llamado, alguien me está llamando No necesito, siento el llamado Tengo que irme de aquí Tengo que salir Siento que a tu viena a mí Ya me está llamando No sé lo que está pasando Siento ya el llamado No sé lo que es Pero a vosotros de mí ¿Qué haces García Siente Cruz? ¿Qué está cambiando? De lo que a mí Ya me está pasando Siento el corazón peor de mí Y en mí ya está cambiando Siento el llamado Y en mí ya está cambiando No sé lo que a mí está pasando No sé lo que a mí me está noticing Laisla en mi Y en mí ya está cambiando